muy buenos días a todo el mundo gente con vosotros está de vuelta el hookah star y hoy estamos en el canal de medusia shop como siempre y hoy vamos a grabar una review de una cachimba que nos ha llegado del nefes en primer lugar quería deciros que estoy un poco constipado así que perdonad por la voz si os molesta pero me ha pedido tanta gente que hiciera review de estas novedades que nos han llegado porque es una cachimba que calidad y precio está muy bien y vamos a ello bueno y vamos ahora a la review de la cachimba que nos ha llegado es una cachimba del nefes como vosotros podéis observar se llama tagta han puesto aquí el número también es tagta 1.0 seguramente también han puesto ese número porque van a salvar más modelos pero el principio hay este modelo de aquí con un diseño como vosotros podéis ver y hay también diferentes colores y diferentes tipos de madera pero básicamente esas cachimbas están todos iguales los demás modelos y ahora voy a utilizar el modelo mocha que para mi gusto es el que más me ha gustado pero si vosotros queréis igual otro modelo creo que hay cinco vosotros vais a poder conseguirlos en nuestra tienda medusia shop bueno vamos a abrir en primer lugar eso quería contaros que nos vienen en cajas así como veis es una caja bastante pequeña en esa cachimba entra sólo el cuerpo y el plato bueno menos palabras y vamos a abrirlo cuando lo abrimos a ver lo primero que yo veo os digo ya desde el principio que esta cachimba ya la usado y la uso yo y me va perfecto bueno aquí tenemos el tubo tubo con difusor está todo enroscado se puede desroscar el difusor a quien no le gusta fumar con difusor con tubo bastante bastante grande y se fuma por eso muy bien luego tenemos aquí lo que es el cuerpo vale el cuerpo es la única pega que no me gusta mucho de esta cachimba ya podrían curarse un poco más pero bueno para gustos colores está muy bien está muy bien luego lo que tenemos aquí es el plato porque en esta cachimba sólo nos viene el cuerpo y el plato ya nada más por 89 89 euros tienes el cuerpo y el plato el plato ese estilo brasil como esas platas los hacen han ido de ahí de brasil un plato bastante guapo a mí me gusta mucho bueno y por último tenemos nuestro cuerpo está hecho con madera está recubierto con madera y un tubo de acero inoxidable así que no habrá ningún problema también arriba goma para casualidad al tacto es una madera buena una madera bien lisa no hay ningunas ni grietas ni pica ni nada está muy bien hecho pero yo os digo que todas las cachimbas que nos han llegado están muy bien y no hemos tenido ningún problema está también la rosca ahora lo vamos a montar se monta muy fácil coges esta pieza y montáis aquí todo va en rosca así que no vais a tener ningún problema como se monta se enrosca aquí perfecto tiene bastante buena calidad de la rosca y se enrosca muy bien y luego el tubo entra aquí también y se enrosca también esa cachimba viene ya con todas las gomas goma de la base que va a presión y goma de la casoleta y de la manguera y hasta nuestro cuerpo ya está montada ahora hay que escoger la base yo he escogido la base de tradicional line de kaya elox tradicional line voy a explicar por qué hay un problema en esta cachimba que la goma que viene aquí es demasiada gorda no os va a poder ponerse en ninguna casi base la base de kaya elox tradicional line tiene un diámetro muy grande entonces aquí entra esta cachimba perfecto con la goma que es también lo que nosotros hacemos en nuestra tienda si la gente viene a comprar esa cachimba le mandamos o le damos una goma que es como más pequeña que entra también a esta cachimba y gratis y así os entrará en cualquier base de khalil mamun de kaya y todo eso pero si vosotros tenéis tradicional line sin ningún problema así os como veis entra aquí perfecto ya está la montamos y hasta aquí está nuestra cachimba es bastante guapa bastante moderna muy buena calidad y lo mejor que tiene esa cachimba es el calidad y el precio la recomiendo a todos y ahora vamos a ver cómo se fuma buena gente ya hemos preparado nuestra casoleta si vosotros queréis ver cómo lo he preparado y qué es lo que he preparado pasar al vídeo abajo lo dejé en descripción y bueno ahora vamos a hablar de la cachimba primero y ante todo quería decir que uso la manguera de kaya porque la manguera no viene incluida bokea de aluminio y manguera de silicona normal con conector se fuma bastante bien no tiene restricción también más que se puedo decir el plato de este cachimba es bastante resistente como veis yo tengo un carbón aquí y antes cuando la estábamos fumando hemos puesto para probarlo si es resistente hemos puesto dos carbones y lo hemos dejado así unos 10-15 minutos y al lavarlo no hay nada ni no se ha ido ni la pintura la cachimba es eso por 89 euros tenéis una cachimba para vuestra colección que es de madera que se fuma muy bien por el difusor y por el gran tubo que tiene se baja se fuma perfecto a mí personalmente yo la me he llegado a 6 o más o menos unos 5 o 6 días la estoy fumando cada día ahora y me va fenomenal y bueno con eso terminamos nuestro vídeo espero que os ha gustado el vídeo un review de esa cachimba y si queréis también más reviews ponerme en los comentarios darle a like seguir a mi canal muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto con vosotros estaba de jocastar adiós